Vamos a realizar un algoritmo que dado un número me diga si es primo o no. Pero para eso vamos a primero saber que es un número primo. Un número primo es un número natural mayor que 1, que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el 1 y el mismo. Por el contrario, los números compuestos son números naturales que tienen algún divisor natural, aparte de los ya nombrados. En la siguiente tabla encontramos de color rojo lo que son los números primos. El 1 no cumple ser primo porque solamente es divisible por 1 y daría una sola solución. Mientras que el 2 es el único número par primo, es divisible por 2 y es divisible por 1. 3 es divisible por 3 y por 1, 4 no es un número primo porque ya lo puedo sacar de multiplicar 2 por 2, 4 por 1, entonces ya no sería un número primo. Y así sucesivamente todos los rojos son primos y todos los que están de verde son números compuestos. A continuación vamos a resolver si dado un número es un número primo o no. Número primo, le voy a colocar el nombre. Vamos a declarar algunas variables, definir n, donde n va a ser el número que le voy a digitar para que me diga si es primo o no. Lo voy a colocar como real. Ahora le voy a colocar escribir, entre comillas, digite el número que quiere saber si es primo o no. Ahora le voy a decir que lo lea para que p se inventienda. Va a ser n. Ahora voy a validar esta n. Para validar esta n voy a utilizar el ciclo mientras. Porque acuérdense que aquí le di la opción de que sea entero. Entonces vamos a validar. Entonces la presión lógica aquí sería mientras que n menos trunc n diferente de 0 a 0. Hacer. ¿Qué va a ser? Me va a decir el número debe ser entero. Entonces aquí escriba un mensaje. El número debe ser entero. Y aquí le vamos a decir leer n nuevamente. Aquí hemos validado que n sea un número entero. Listo. Una vez pase esa validación. Este algoritmo lo estoy haciendo con mayor rigurosidad. Ustedes lo pueden encontrar todavía mucho más fácil. Ahora voy a preguntar con el sí. Y voy a preguntar que si n es menor que 0. Si n es menor que 0. Entonces acá de una vez que escriba. El número no es primo. Ya que los números negativos no cumplen la definición. Por ejemplo. Si no, entonces vamos a hacer un ciclo para variable. Y que va desde 1 hasta n. Con paso en 1. ¿Qué me va a hacer? Lo primero que me va a preguntar es que. Si. Si. La expresión que sería. N. Mod i. Igual a 0. Si n mod i igual a 0. Significa que la división. Es exacta por i. Recuerden que i va a tomar el valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta n. Realmente lo que voy haciendo es una división. Desde 1 hasta el número n. Y así voy a saber. Por cuánto el número fue divisible. Entonces aquí. Si esto es igual. Aquí voy a colocar un contador. Le voy a asignar. Contador. Más 1. Si. Por aquí. Antes del para. Debo colocarle a contador. Le asigno. Cero. Me toca aquí venir a definir las variables. Definir. Contador. Coma. Como entero. Esto es porque aquí tengo una i. Y aquí tengo otra variable contador. Si no, pues realmente no va a ser nada. Entonces borramos esto. Muy bien. Fin para. Después. Yo puedo colocar. Aquí por fuera. Otro si. Y decir. Si. Cont. Es igual a 2. Entonces. Escribir. El número. N. E' Primo. Punto y coma. Voy a copiar. Si no. Escribir. El número. N. No. No es primo. Listo. Ya con esto. Hemos logrado. Realizarlo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a digitar un número. 4.5. El número debe ser entero. 5. El 5 es primo. Vamos a reiniciarlo. Menos 6. El número no es primo. Ya que los números negativos. No cumplan la definición. El número menos 6. No es primo. Reiniciar otra vez. Coloquemosle otro número. Por ejemplo. El número 27. El número 27. No es primo. Ahora. Ya hemos hecho. Cuando un número es primo. Si yo quiero que me muestre. Los números. Por los cuales es divisible. Pues simplemente. Podría agregarle. Aquí abajo del contador. Por ejemplo. Escribir. Sin saltar. Entonces vamos a escribir aquí. Sin saltar. Entre comillas. Vamos a escribir. Perdón. Y. Coma espacio. Comilla. Coma espacio. Comilla. Para que me lo vaya separando. Por coma. Este sin saltar. Me lo va a mostrar ahí. Vamos a darle. Play. Si le colocamos 5. 1. 5. El número es primo. Si yo quiero quitar esto de acá. Para que no me quede pegado. Que por ejemplo. Vamos a darle aquí otro valor. Por ejemplo. 32. 2. 1. 2. 4. 8. Y 6. 32. El número 32. No es primo. Yo puedo perfectamente. Venir por acá. Y. Después de este fin para. Yo puedo decirle aquí. Escribir. Entre comillas. Espacio. Comilla. Punto y coma. Y esto me va a permitir. Que me muestre. El mensaje. En el siguiente arreglón. Vamos a darle. Play. 27. 1. 3. 9. Y 27. Son los divisibles. Por lo tanto. 27. No es un número. Primo. Espero que este video. Te haya servido. Hay muchas formas de hacerlo. Esta es una de tantas. Si te gustó. Suscríbete a mi canal. Dios te bendiga.